Porque fue la primera vez que el equipo sufrió una derrota y seguramente habrá provocado algo. ¿Qué tal? Buen mediodía. La verdad que bueno, sí es cierto que la primera derrota que tuvimos en el inicio del torneo, sinceramente inesperada, pero bueno, el domingo masticando un poco, bueno, pospartido, el domingo masticando un poco la bronca, el lunes inclusive, pero la satisfacción sinceramente del grupo de jugadores de la autocrítica, seguramente deben haber hablado con algunos con ustedes, pero bueno, por lo menos la charla grupal fue de autocrítica, fue de un... No te digo que esa autocrítica fue, es decir, una fuerte autocrítica, una autocrítica sincera, realista de parte de más o menos de lo que yo declaré, me parece que no... Sintieron lo mismo ellos de lo que había pasado. Y después lo que bueno, ustedes lo ven y se lo dije yo a los jugadores, mi forma de recuperar o de trabajar o que un equipo tenga funcionamiento para que se sostenga en el tiempo o recuperarlo después, esto es trabajando. Y ustedes han visto que en la semana el equipo trabaja, trabajan los 27, 28 jugadores que tenemos en el plantel, a todos les damos la misma, más allá de sus puestos, les tratamos de dar la misma identidad para que a cualquiera le podemos usar. Y a mí como entrenador, a nosotros como cuerpo técnico, nos da satisfacción de que ellos estén siempre con buena predisposición y después del mal trago que tuvimos. Así que no digo ansiedad, pero sí expectantes del partido del sábado, porque todos sabemos que si bien recién va poco del torneo, es un equipo que también viene en los primeros puestos, es un buen equipo. Y bueno, va a ser un lindo partido para los que son imparciales, un lindo partido, los parciales, nuestros hinchas de Quilme, van a estar trepados del alambado, y nosotros del banco vamos a caminar como no, porque va a ser un partido muy intenso, se me hace, va a ser un lindo partido. Mario, ¿sabes qué destacó la gente? Es justamente eso que decías vos, que se fueron tranquilos después de que terminó el partido, con la bronca lógica de la derrota, pero dice, estuvo bueno porque el técnico asumió que por ahí no se había estado bien, los jugadores asumieron, y digo, mirá cómo a veces asumir las cosas hasta el propio hincha lo deja bien. A mí me parece que hoy en día, a ver, esconder situaciones, me parece que sería una pavada, y más... Es normal. Es bueno, pero más con la relación que yo también tengo con ustedes, que estoy todos los... Ustedes ven todos los días, yo te puedo decir, viste que hice esto, y no me salió, no es que te digo, vos sabés que hice esto, y vos tan bola que no viste, perdón, vos no viste, entonces me está sanateando. Ustedes ven, y los jugadores saben que ustedes ven, y con respeto, y aceptando críticas, un día un periodista también me llamó, me dice, aceptá las críticas, pero cómo no las voy a aceptar, yo soy un tipo abierto, pero... Y los jugadores también entienden de que... Que ustedes ven, y saben qué es lo que yo le pedí en el entretiempo, y yo no salía a decir, yo le dije en el entretiempo, y no me dieron voz, ¿me entendés? Una cuestión, yo también lo dije en la charla, hay cuestiones cerradas de grupo, que obviamente se saben, porque después se saben, porque cuando uno se va distendiendo, se cuentan cuestiones que pasan, que no son una locura, sino la convivencia. Sí sería preocupante de que no reconozcamos de que tuvimos un mal partido, donde la gente vio el partido, donde ustedes lo transmitieron, donde ustedes estaban a... Igual la charla del entretiempo se escuchó, querido. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Ah, bueno. Pero bueno, sabé lo bueno, fíjate... Se escuchó el volumen. Bueno, pero vos fijate, hasta en eso tuve que dar la charla afuera por el calor que hacía, por las condiciones. Entonces, viste, hay un montón de cuestiones que no son excusas. Como te pudo labrar, yo hablé con el árbitro, y mi árbitro me dice, Mario, me equivoqué, ¿qué querés? Por esa misma, salga por todos lados, hijo de eso, por el bajo. Yo me equivoqué en sacarlo a colma. Entonces, el pibe me dijo, me encandiló el sol. Entonces, me parece que bueno, a ver, yo lo que le digo a los jugadores, uno puede estar intranquilo cuando se maneja mal, cuando hacen mal las cosas, cuando no se hace lo que uno pretende, o lo que uno lleva la sangre, o lo que uno le da valor. Entonces, viste, dormí incómodo, viste, como que me cuesta mirar hasta los ojos. a usted, yo, estuve muy tranquilo porque nosotros entrenamos, no hace falta que yo diga cuántas horas paso en el club porque soy un empleado, y los jugadores entrenan, y entrenan, algunos arrancan seis y media de la mañana en el gimnasio, pero son profesionales. hay mucho compromiso, muchísimo compromiso, entonces cuando hay compromiso las cosas suelen salir mejor, o tienden salir mejor. Después, como dicen todos ustedes, en el fútbol, es un partido de fútbol, hay, viste, situaciones inesperadas, pero, si entrenás y estás en los detalles, las situaciones inesperadas son mucho más controlables. Por eso a mí la tranquilidad que me da es entrenarlo a los jugadores es prácticamente vivir para ellos porque estoy solo acá en Quilmes, y entonces no tengo otra cosa que estar pensando en cómo solucionar, cómo mejorar, cómo potenciar, cómo buscar la mejoría para este partido, entonces descanso con tranquilidad, y los jugadores también lo hacen de esa manera. ¿Tienen mucho para corregir o alguna de las cosas que pasaron en los días tienen directamente que ver con el campo de juego, con el planteo del rival, que son cosas que en este partido no vas a tener? Me parece que siempre tenés cosas por corregir. Ustedes me lo dijeron en la conferencia de prensa otra vez lo que sucedió y sigue una cuestión para corregir y ven los entrenamientos que era trabajo que tú lo digas. Yo no te puedo decir, Sebastián, mirá, me sorprendieron porque no lo... No, lo trabajamos y nos sentamos el lunes con Facu y estuvimos viendo y no viendo y que se entienda, no viendo lo que va a hacer el rival, viendo a nosotros, lo demás lo tenemos nosotros. Después los rivales pueden atacar primer palo, segundo palo, no pueden atacar por las bandas, por adentro. Y después sí, una cuestión ahí en la zona de la mitad de la cancha que se nota mucho que cuando el equipo se adueña de esa acción en acción defensiva y ofensiva el equipo se transforma y cuando el equipo ofensivamente o defensivamente sufre no es el equipo que uno pregona. Entonces, bueno, trabajamos sobre eso y entonces por eso es pieza por pieza porque yo puedo acomodar esa situación pero si lo de las bandas no son intensos, no son agresivos y cada vez le damos la pelota no se entran ni los delanteros entonces es toda una pero a mí me parece que Quilme pasa por ahí por esa por lo que nombré primero de todo que no lo nombré sino que lo dejé a entrever y lo que te estoy contando ahora también. No sé si lo podés contar teniendo en cuenta que puede ser una cuestión estratégica tal vez, no sé. Recién dijiste al pasar me equivoqué en el sacan al Colman para aprender por qué crees que te equivocaste en sacar a Colman. No, tal vez lo dije no, 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 a ver, no es que me equivoqué me apuré. Ahí está el partido. Tendría que, la ansiedad me cago, me, perdón, me perjudico. Me pensé que iban 20, mirá vos la locura y la gente de Cipete este muchacho está loco si vive de esto. Bueno, pensé que iba más tiempo y tendría que, porque si yo, y lo, bueno, está bien, me van a criticar porque me van a decir, pero bueno, lo soy, soy genuino. Yo doy una charla en el segundo, en el entretiempo con énfasis para que, como dijo Coco Basile, dénsela a Messi, ¿se acuerdan? Dénsela a Colman, digo, dénsela a Colman, y a los cinco minutos lo saco. Pero ya le, pero también lo que, lo que va a mi favor, que no es que lo saqué a él y puse uno, partí el partido, ¿me entiendes? Entonces me apuré, me parece. Bueno, somos, me llueve. Bueno, respecto al partido que se viene, ¿cómo lo imaginás? Es un equipo que le hicieron muy pocos goles, espero que por ahí tiene también menos peso que ha sido que le hicieron. No, 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 es un equipo es un equipo te vuelvo a repetir con otra característica obviamente bueno, estamos enfrentando distintos equipos pero tienen otra característica la de Riestra, la de Branda-Drogué, a la de Aldocibi, por eso digo, nosotros ganamos, le ganamos equipo que tienen muy buen funcionamiento, yo veía Aldocibi, lo veía Jujuy, que le digo, bueno, a Jujuy le ganó a Estudiantes de Buenos Aires, nosotros es como que nuestra cancha también nos sienta bien, pero es un equipo, es un buen equipo, es un buen equipo que está a ver, está, tiene funcionamiento, es un equipo que contra golpea muy bien, entonces, viste, hay varias acciones que tenemos que estar, los dos delanteros, me parece en dos delanteros, bueno, el Carnerone fue uno de los jugadores que nosotros habíamos hablado, no sé si fue Agarrar Melones, porque también estaba en duda ahí, en Suacota es un jugador que todos lo conocemos, Brignone lo tuve en Patronato, es un jugador, le decía hoy a Gaby Díaz porque jugó con Gaby, y le digo, viste a Santiago, qué intenso que está, y la verdad que sí, agarró intensidad, bueno, el jugar en la categoría, viste, es como que también es un equipo interesante, importante, pero bueno, yo destaco lo nuestro también, nosotros somos un equipo que en cinco partidos ganamos cuatro partidos, hicimos muchos goles, por eso me llamó la atención de los de Brown, los de Brown nos generamos una situación de gol, la única la de Sandoval en el primer tiempo, dos, una que guerra y otra que patea bajo, y sobre el final, viste, es como que no, bueno, ya lo que hablamos, ya lo dijimos. Mario, en esto que nos permite, muy buena, muy intensa, y destacando el equipo también a quien que no pueda, porque me quiero mucho jugar, me parece que eso también te debe dar satisfacción como vos te lo pedís. Mira, la semana anterior, y yo lo hablé con ellos, por eso hicimos el amistoso contra los chicos del mate, que la verdad que les agradezco porque vienen y juegan de igual a igual y con distintas condiciones, pero a nosotros nos sirve mucho, pero, esta semana los vi muy bien a los, no hay sorpresas en el equipo, en el banco por ahí hice algún toque, pero vi muchos jugadores muy, muy bien, muy bien para, pidiendo pistas, y se lo dije a ellos también, entonces, sí, claro que me da tranquilidad, claro. fuiste jugador, fuiste delantero, ¿entendés la reacción de Tomás, de San Juan? Es una, una, sí, y una macana porque hoy perder un, más allá del partido, es por lo que viene, entonces, y aparte, es raro en Tomás, mirá como tiene que haber estado, pero me parece que lo tenía medio de punto, no, pues ya, lo cagaron a patapada, y a codazo ni te digo, porque Tomás, yo no creo que tenga suspensiones, yo lo conozco de Colombia, ¿entendés? En reserva, y yo a tal vez le digo, tenés que ser más malo, porque acá los centrales, son en Nacional, te ponen el codo, digo, tome, metele el codo, pero no de mala intención, cubrite, protege, mete el culo, pero este venía como, ya cansado, de que lo estaban cagando, y el árbitro, bueno, viste, muchos errores, pobre Yamil, y se les, sí, se les, aparte, lo que tiene que el chico más, ¿cómo puede haber dicho? No le dije nada, entonces, viste, genera todo un escándalo, que no puede ser, sí, pero, ¿qué pasa con Mario, lo que se hace de la cancha, se parecía que lo tenía, ese día en el tenés? Nosotros, más allá de la cancha, nosotros nos acostumbramos a jugar con jugadores con piernas de banda, entonces, cuando arranca el partido, que estamos, que nosotros estábamos bien, el jugador de banda era Axel, y todas las acciones tuvo que enganchar, entonces, los delanteros estaban, están acostumbrados, que cuando nosotros vamos a la banda, el delantero ataca una cierta zona, los dos delanteros, y el tercer del, bueno, los goles que hemos hecho, y el tiempo ese, alinea a los tres defensores, entonces, el zurdo, es lo que se extraña, y bueno, y Carlos, obviamente, estaba haciendo un buen torneo, estaba haciendo un buen torneo, pero bueno, ahora lo tenemos a Brian, que es un jugador de pie, de helado, entonces, ya la, las aperturas del juego, son distintas, y también, considero, que si hubiese sido, en una cancha más amplia, Axel hubiese sacado más diferencia, porque él entraba mucho a jugar, y no había espacio, me entendía, era más para abrir, pero claro, entraba por tendencia a su pierna, que es su fuerte, y no había espacio, y era la posición de Colón, por eso hubo una sucesión de errores, que uno, viste, como que se mete la cabeza, contra el caño, porque, era estirar, pero bueno, yo se lo decía, pero la tendencia de los jugadores, no se la puede sacar, la característica de los jugadores, entonces, pero bueno, ya pasó el partido, hay que pensar en este partido, vuelvo a insistir, la ilusión que tenemos, de jugar en nuestra cancha nuevamente, con nuestra gente, va a ser un, un buen marco, un horario, me parece un buen horario, un sábado a la noche, así que bueno, seguramente volveremos, estoy con mucha fe, vamos a enfrentar a un gran rival, pero, va a ser el Quilme, de lo que están acostumbrados a ver. Ahí está la charla, habitual con el técnico de Quilme, con Mario Sciaco.